¡Ole! ¡Oh, yeah! Las tapas recomendadas para el día de hoy son solomillo sobre base de patata con salsa de pimienta y lluvia de jamón de cervecería New York majanito de bacalao de cafetería Sol y carrillada encebollada con salsa de soja en cama de machacón y risotto con champiñón de El Tripudo